Es Guajaca, tierra de ilustres hombres Es mi Guautla tan tranquila y tan hermosa Con sus ferias, sus costumbres y su sol Y el arroyo que se encuentra a cada paso Es el agua con que Dios la bautizó Guautla, sultana entre montes Tú la reina en la tierra serás Porque tienes belleza tan fresca Tus mujeres no tienen rival El café en tus regiones florece Como símbolo de felicidad Y en el río los álamos crecen Recordando que te adornarán ¡Arriba Guautla! Ya de ti me despido mi Guautla Nunca, nunca yo te olvidaré Y gritándolo digo a los vientos Siempre, siempre te recordaré Y gritándolo digo a los vientos Siempre, siempre, siempre te recordaré ¡Gracias!